Hola amigos, bienvenidos al canal de revistas más certero y honesto. Si quieres estar informado de noticias confiables, no olvides activar la campanita y suscribirte. Si amigos sé que amas a Kerem tanto como yo. Así que estarás muy feliz con esta noticia. Kerem ya ha firmado el contrato para la próxima temporada. Está entre los rumores que probablemente tomará un papel en una serie romántica, dramática. Te sorprenderás. La elección de pareja del apuesto actor es confusa. Aunque el apuesto actor que mantiene armonías en la pantalla con Hande la quiere como primera opción, los productores, que prefieren usar una cara diferente en la pantalla, ya están a la caza de jugadores. A ver qué nos espera. Entonces, ¿qué piensas? No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para estar informado de todas las novedades y conocer la revista confiable. Chicos adiós. Gracias.